Música Música No le parece una cerveza, le parece una cerveza es loco y... ¿No tomó? ¿Que te la pasa a vos? No, no me cojo una Yo fui y compré una Antes se la tomó La cabrera que le olía mucho en la cabrera Como él le había arrancado a un teo Estaba tomando la barra Digo, yo aquí le dije que Tomara otra, ¿no? Después Era muy duro que le olía la barriga La cabrera que me dio 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!